Ariadna, ¿me puedes explicar otra vez qué es lo que pasa si yo dejo el dedo ahí adentro, mirando tus dientes de leche, de bebé? ¿Tú sabes qué pasa si tú la dejas ahí? ¿Si dejo ahí el dedo? Se muere y... ¿Y qué fue lo que me dijiste? Se cayó. ¿Que si yo dejo el dedo ahí mirando tu diente, me lo vas a morder? Sí, y se va a caer. ¿Hasta cuándo me lo muerdes? Un mes. ¿Un mes? No, cien meses. ¿Cien meses me mordes el dedo? Sí. ¿Y me lo arrancas, me dijiste? No. ¿No? ¿Me quitas el pedazo de dedo? Sí. ¿Así de duro lo vas a morder? Sí, y tú te vas a llorar mucho, 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 mucho. Wow. Mucho. ¿O sea, me piensas arrancar el dedo? No. ¿Al fin qué? ¿Me lo vas a morder? No, ahora no, porque no quiero que ese te pase otra vez. Ok. ¿Qué crees? ¿Quieres que te pase eso? No. ¿Y que te sale sangre? No. ¿Y que llores mucho todo el día? No. ¿Y que se crece tu dedo? ¿Se va a crecer otra vez? Sí. ¿Después de que me lo arrancas? Sí. Eso no pasa. Yo no soy lagartija. A las lagartijas les crecen otra vez las patas y la cola. A los humanos no nos crecen los dedos. Sí, te va a pasar. No. No. Bye.